Me pasó algo en el ojo y me ha dado una enseñanza enorme, una enseñanza enorme de humildad, de que ahora no eres María José, no eres esa persona que igual y de repente van a un teatro del pueblo y te van a ver mucha gente y todo, ahora eres alguien como ellos, eres alguien que está luchando por un sueño y eres un competidor más y al que puede ser juzgado y al que le pueden reprobar como me reprobaron a mí, al que se puede caer arriba del escenario y que le salga el moretón, eres parte de esa familia y yo creo que eso es lo más difícil y definitivamente el baile y los ensayos de baile que son lo más cansado, es lo más difícil, pero bueno, ahí vamos, ahora sí, prometo no caerme. Por favor, una adelantadita de que vas a cantar o bailar el próximo domingo. Sí, vamos a estar bailando disco, yo voy a bailar una canción de Bonnie Pointer y vamos a cantar una canción de Límite que es Ni Te Aprovechas. Oye, pues muchísima suerte, lo estás haciendo muy bien. Ay, muchísimas gracias. Ahora les voy a dar unas paletitas a ustedes para que también ustedes nos den su calificación, qué tal lo vieron ustedes, porque es muy diferente el jurado que está en el show de los sueños, pero también a ustedes nos importa muchísimo y aparte que nosotros los seguimos, la gente los ve y es muy importante su opinión también. Claro, mucha suerte María José, no se pierdan el show de los sueños el domingo a las 7 de la noche, pero si se perdió un cancho al corazón, yo le hago un resumito, señora Valentina, prefirió renunciar antes de que Mauricio la corriera, vamos a ver. ¡Córrela Chimino! ¿Qué pasa? ¿Estás así loco? ¿A mí qué me dice? Pues la Gabriela es a la que... ¡Esto es todo loco!